Presidente Liscano, hay algunos congresistas que insisten en que el Congreso no es la vía para refrendar el Acuerdo de Paz. ¿Usted qué opina al respecto? Yo les digo que eso les suena mal, eso es como los niños que patean su lonchera, porque les opinan bien de las instituciones cuando les sirven a ellas. Si el plebiscito era malo hasta que lo ganaron, el Congreso era bueno hasta que no les sirvió a sus intereses. Yo creo que no es bueno elegirse en una corporación para denigrar de ella. Si uno quisiera uno de esa corporación, pues lo mejor no sería elegirse. Pero la verdad es que no queremos generar con esto un debate con nuestros propios compañeros. Lo que queremos es que reconozcan que este es un momento histórico donde todos, incluso quienes hacen esas críticas, tendrán todas las garantías para el debate en este Congreso.